Coctel de la Moda La actriz protagónica de Tebasteca, María José Magán, por supuesto Amanda Rosa, Daniela Elvitar y Sebastián Hernández también Entonces voy a pasar un poquito, voy a pasar el micrófono para que hablen un poquito de la experiencia de María José Que ya ha sido, esta es su tercera edición como imagen del Coctel de la Moda Bueno, estoy muy contenta y me siento muy privilegiada de ya por tercera vez consecutiva Ser imagen de este gran evento que organiza Pedro Que además de organizarlo es un gran amigo y nos llevamos increíble Y por esa relación de amistad y por muchas cosas más Ha surgido que sea imagen de este evento que la gente no sabe mucho Pero Pedro de verdad se esmera muchísimo y se estresa un poquito en hacer este evento Y cada vez que lo hace, lo hace increíble y hace un excelente trabajo Y estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo Gracias Así es, bueno también, Sebastián Hernández Fue imagen también en esta edición por primera vez del Coctel de la Moda Bueno, Sebastián Hernández ha sido, ha trabajado, ha sido modelo Y también ahorita usted está lanzando como actor Entonces estamos impulsándolo Es un nuevo talento ya de Televisa Y bueno, muy pronto lo verán también en telenovelas Y en diferentes programas unitarios ya como actor Y bueno, nada más le paso, nada más para que les dé la bienvenida Al micrófono a Sebastián Buenas noches, Pedro, gracias por esto Es un honor poder ser parte de la imagen del evento este año Es mi primera vez en la imagen del evento de Pedro Muchas gracias a todos Y bueno, un punto fundamental sin duda de este evento Son los patrocinadores que están presentes Y bueno, una de las marcas más importantes que están aquí por supuesto Es Soy Water Que sin duda es una empresa que se preocupa por el bienestar de todos Y este día van a estar No lo tiro, ¿verdad? Este día van a estar presentando a los medios de comunicación Su agua, que es una agua ionizada y alcalina Y bueno, para eso tenemos a unos embajadores que están aquí este día Que es Marichelo y Jorge Adalesio Ellos ya han vivido lo que es tomar Soy Water Y el día de hoy van a estar informándonos un poquito también De lo que es Soy Water Y quiénes van a ser los embajadores Que nos van a acompañar durante esta noche El 2 de abril A la empresa Para dar a conocer este producto a todos los medios de comunicación Quiero pasarle el micrófono a Marichelo Y que nos hable un poquito de su experiencia con Soy Water Buenas noches Pues empecé a tomar Soy Water primero porque yo hablé para pedirla Muchos conocidos míos la tomaban Y me la recomendaron muchísimo La verdad es que a veces te recomiendan cosas O es como cuando ves un infomercial, ¿no? Hace maravillas a la hora que lo tienes, no hace nada Pues resultó ser todo lo contrario Lo que me había platicado La verdad es que se quedó muy cortito a lo que hace Ahora que estoy embarazada Lo he notado muchísimo más que con mis otros embarazos Porque no me hincho Me siento muy bien La piel te cambia, el pelo Todo, todo, de verdad Es una semana para que sientas los cambios Y te vuelves adicto Yo no puedo estar sin Soy en mi casa Y bueno, para no marearlos mucho Les voy a decir quiénes van a ser los embajadores Va a ser el 2 de abril Los embajadores que van a estar por parte de Soy Water Son Claudia Lizaldi, Paola Longoria, Carla Pineda Claudia Álvarez, Ceci Ponce, Vero Pliego Chema Torre, Juan Carlos Casasola, Lizeth, Lizardo Luis Arrieta, Orluguero Franco Lucy Chaparro, Mariana Ávila, Laura G Gaby Lizaldi, Silvia Galván y Bianca Calderón Ellos serán los embajadores por parte de Soy Water Para estar en ese evento Y bueno, de nuestra parte como embajadores También darle las gracias a Soy Water por invitarnos a esto Este año decidimos premiar la parte del deporte en México Y bueno, también ahorita les voy a mencionar Algunas de las celebridades que van a estar ese día Recibiendo premio en el cóctel de la moda Por supuesto vamos a hacerle un homenaje Al señor Eric del Castillo Va a estar como mejor villana por Lucía en Corazón Indomable Elizabeth Álvarez Mejor actor juvenil en México Baila Landa García Michelle Rodríguez como mejor actriz de reparto Por Polita en Amores Verdaderos Humberto la Chiquita González por Leyenda Deportiva Rubén Cerda como mejor actor de reparto Por Gilberto en Porque el Amor Manda Yuliana Rodríguez como mejor conductora de deportes Mejor actor de Archie Lafranco como mejor actor de reparto Por Cristóforo en Por Siempre el Amor Vanessa Claudio como mejor conductora Hugo González Mejor deportista del 2013 Como portero, es portero del América Mariana Lavarbi Juárez Mejor deportista femenil 2013 del boxeo Manny Muñoz como mejor programa de cocina De Tera Abierta José Pablo Minor como mejor actor juvenil En Portato en Que Pobres Tan Ricos Va a estar Frank Merrick por su exitosa participación En Sandra en Secretos de Familia Luz María Aguilar como mejor primera actriz Vero Gallardo como mejor periodista de espectáculos Robert Alexander como mejor programa de televisión de paga Como por el programa Gringo en México Víctor Noriega por su participación por Fabricio En Por Siempre mi Amor Mercedes Bachmann por su participación como Rosario En De Que Te Quiero, Te Quiero Carlos Alcido como mejor figura deportiva del 2013 Sergio Mayer por su participación como Bruno En Que Bonito Amor Yurem por su participación destacada en El Gran Chapuzón Alejandro de Madrid por su participación destacada También en El Gran Chapuzón Ferdinando Valencia por su personaje en Adolfo En Lo Que La Vida Me Robó Otro de los homenajeados será el señor Fernando Luján Natasha Duperón también va como mejor actriz juvenil Y el tercer homenaje que vamos a realizar esta noche Es al señor Ernesto Gómez Cruz Rodrigo Murrell también por su trayectoria como actor Y Irán Castillo como mejor protagónicos por Los Secretos de Lucía Creo que tendremos un elenco la verdad bastante fuerte esta noche Y queremos invitar a toda la prensa que nos acompañe Esta noche del 2 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional Por supuesto para rendir este gran homenaje Y premiar a estas grandes personalidades Y por supuesto esta noche no sería importante Sin las personas, de las personalidades que nos van a acompañar en la conducción Y aquí tengo a dos de las conductoras que esa noche nos estarán acompañando Una es Ivonne Exetiar Una modelo internacional Ha estado en diferentes países Y ahora está aquí en México Y también actriz Y bueno, muy feliz de estar como conductora esta noche en el Lunario ¿No, Ivonne? Muy contenta Pedro de estar acompañándote en esto que es tan importante para ti Así es Y la segunda conductora que también nos acompaña esta noche Es Elena Miranda Elena la recordamos como conductora en Fashion TV Ahora Glitz Ella estuvo conduciendo allí Y bueno, ella sabe todo acerca del mundo de la moda Y esta noche nos estará acompañando en la conducción Entregando estos grandes reconocimientos a todas estas personalidades Muchas gracias Pedro Bueno, pues gracias a todos por estar aquí Nos espera una noche exitosa Llena de glamour Y ahí nos esperamos a todos Muchas gracias Y bueno, un punto fundamental en esta noche también Es el show musical Y creo que esta noche estamos de manteles largos Porque tenemos la participación de un grupo Que sin duda es un grupo Que está creciendo a pasos agigantados Bueno, creciendo ya son grandes Estuvieron nominados a los Grammys latinos Por su primer disco Y creo que es un honor tenerlos En el coctel de la moda Al grupo Tren a Marte Que bueno, ya lo estamos viendo en muchas promociones Muchos programas Y bueno, muy contentos de que esta noche Vayan a estar amenizando este gran evento Bueno, nos presentaste mal Pedro Porque nosotros somos Tren a Marte No, pues también nosotros íbamos a estar como de modelo Pero pues como que no este No dimos como el porte Pues vamos a hacer la música Estamos muy agradecidos contigo Y le estamos muy agradecidos Porque nos invitaron a musicalizar este evento Y la verdad estamos muy contentos Porque regresar también a Lunario Es un lugar mágico Un lugar que Donde no hay evento que no salga bien ahí Y la verdad es que Estamos muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta Y pues vamos a estar ese día ahí tocando Y van a haber muchas sorpresas Nos vamos a quitar la ropa Y pues vamos a modelar También casual Como siempre Gracias Pedro Por supuesto Ahí ellos se van a encargar De hacer toda la parte del modelaje Para que todos vean ¿No? Digo ¿Por qué no todo mundo vive de la moda? Entonces ellos también ¿No? Y bueno Otro punto fundamental También son algunos de los premiados Tenemos aquí A Guillermo Guillermo va a estar esa noche también Ellos tienen una empresa artística Y vamos a tener a dos A dos premiados esta noche Pero no ha llegado el doctor Juan Carlos Jarellano Que él va a estar recibiendo también Un reconocimiento por su trayectoria Y por lo que está haciendo ahorita Con la brigada Caminando sin contégras En el programa hoy Y bueno Guillermo va a estar sin duda También allí Con su empresa artística Recibiendo un premio Y bueno Guillermo A quien no sabe También es hijo del legendario Santo Y bueno Es un placer tener a Guillermo Y sobrino de las Vallejos También Y bueno Hay muchos chismes ¿Verdad? Pero bueno Guillermo Guillermo de verdad Muchas gracias Por estar esta noche Acompañándonos aquí Y bueno Es un placer tenerte Dentro del coctel de la moda Gracias a ti Pedrito Gracias Buenas noches Gracias por acompañarnos Y gracias Pedrito Por la invitación Nos estamos abriendo camino Todos y cada uno de nosotros Yo aplaudo la labor de Pedro Por Su juventud Su ímpetu Y por no No tenerle miedo a nada Comentaban hace un rato Que se pone algo estresado Lo vive con gran intensidad Cada vez que hace su evento Y es como para nosotros Los empresarios Cada proyecto es como Como un bebé Está muy trillada esa frase Pero es cierto Es como un bebé Que se está gestando Y cuando se realiza Pues es Es el parto Verlo crecer La universidad Graduarse Todo junto En una noche Entonces yo entiendo Y repito Aplaudo la labor de Pedro Le agradezco en el alma La invitación El reconocimiento Y pues Los esperamos ahí Va a ser una noche mágica Con todos estos Grandes Artistas Y muchachos Toquen bonito Pero nos encuere Por favor Y muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí También por supuesto Otra de las partes Que se va a premiar Esta noche Es la parte política Nos va a acompañar El secretario de turismo De Oaxaca Oaxaca sin duda Es un estado Que se está comprometido Con la moda Con su gastronomía Con el estilo de vida Y esta noche El secretario de turismo Va a estar recibiendo También un reconocimiento Por su labor Que ha hecho Por la difusión De las playas oaxaqueñas Y por toda esta riqueza Entre estas tradiciones Que tiene México También estará Rubén Rubalcaba Delegado de Guajimalpa También por su excelente Labor que ha hecho Y Silvia Ramírez Procuradora Su Procuradora del Trabajo También estará recibiendo Un reconocimiento Esta noche Sin duda Creo que será un evento De manteles largos Que contaremos Con una gran Presencia de celebridades Y bueno Cabe resaltar Que durante estos Once años Del coctel de la moda Lo han recibido También personalidades Muy grandes Como lo es Jaime Camila Señora Angélica María Laura Zapata Angelique Oyer Altair Jarabo Y bueno Un sinfín de personalidades Que han recibido Este premio Creo que es un honor Contar con la presencia Tanto de los embajadores De Soy Water Como los premiados Y todos los invitados Que nos acompañarán A esta alfombra roja Chau 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 Gracias por ver el video.